Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Word 2007 Introducción Prepárese para crear documentos impresionantes, atractivos y profesionales. Permítame introducirlo a Microsoft Office Word 2007. Microsoft Office Word 2007 es un procesador de palabras que hace parte del paquete Microsoft Office. Este es, en realidad, un impresionante programa que puede ser usado para crear muchos documentos como reportes, faxes, hojas de vida, cartas, volantes, portafolios y mucho más. Si usted ha usado una versión anterior de Word, se sorprenderá cuando abra Word 2007. Se ve y se siente completamente diferente. Entonces, demos un tour rápido a las novedades. Los menús y barras de herramientas han sido reemplazados por la cinta. La cinta está dividida en series de pestañas diseñadas para que encuentre los comandos que necesita más rápido y completa sus tareas. Cada pestaña contiene un grupo de comandos relacionados. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tenemos pegar, cortar, copiar formato y comandos para pegar. Algunas pestañas siempre están visibles y otras solo aparecen cuando usted las necesita. Otra aplicación es el botón de Microsoft Office. Desde aquí puede crear un nuevo documento, abrir, guardar, imprimir, preparar, enviar, publicar o abrir documentos recientes. Word 2007 también puede ahorrarle tiempo. Con las galerías de estilos predeterminados, temas y SmartArt, crear documentos profesionales nunca ha sido tan fácil. ¿Ha deseado ver los cambios antes de realizarlos? La visualización en vivo le permite hacer esto. Con la visualización en vivo, usted verá cómo serán los cambios antes de tomar una decisión. Estas son apenas algunas novedades que verá en Word 2007. Microsoft Office 2007 hace que usted encuentre lo que necesita más fácil.